La 96 es la carretera que conduce hacia la libertad a unos personajes cansados de vivir bajo las normas estrictas de un gobierno tirano. El gobierno de un país ficticio que en apariencia se parece mucho a los Estados Unidos, pero que solo existe en Road 96, uno de los videojuegos más interesantes de los últimos tiempos. La misión principal del jugador es, precisamente, alcanzar la frontera que le permita escapar de Petria, que así se llama el estado en cuestión, y hacerlo de la forma más acorde con sus intereses. Así, hay personajes que simplemente se limitan a intentar cruzar la frontera y otros que optan por formar parte activa en la lucha por cambiar la situación de su país. En Road 96, el jugador logra ponerse en la piel de distintos personajes, ya que, una vez que alcanza la frontera con uno de ellos, tiene la posibilidad de superar la misión con otro, que puede presentar un perfil muy diferente al anterior. No está de más prestar atención tanto al aspecto como al carácter de cada uno de los personajes, ya que esto puede influir en cómo encaje o cómo se desenvuelva ante determinadas situaciones. Además, el propio desarrollo de la aventura permitirá conocer, a través de escenas de lo más cinematográficas, mil y un detalles de cada uno de los protagonistas. Aunque el estilo tipo cartoon puede llamar la atención de los jugadores, así como la estética de cada uno de los personajes, lo más sorprendente de este juego tipo elige tu propia aventura es una historia y una temática pocas veces tratadas que mantendrá a más de uno literalmente pegado a su pantalla.